Hola chabrotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Uy, me equivoco, botón Hoy vamos a intentar, no estoy seguro, pero creo que sí Invocar al devorador de almas, que es otro jefe, ¿vale? Para invocarlo hay varias formas Una de las formas es traer bombas a esta zona, a la zona de la corrupción Y explotar, creo que se llaman orbes corruptos, no estoy seguro Estas bolas de aquí, si destruyes tres de estas bolas con bombas o con dinamita Aparece el boss Y la otra forma es crafteando el cebo de no sé qué No sé cómo se llama, cebo de... ahora lo vemos Eso, te tienes que venir a uno de estos altares, como siempre Y traer trozos podridos Que los trozos podridos se consiguen matando a los bichos que acabo de matar Necesitas solo 15 a estos bichos Matando a estos bichos, a veces, no siempre, a veces Salen trozos podridos, ¿vale? Necesitas 15 A ver Mira, un trozo podrido, ahí cae ¿Has visto? Esto es un trozo podrido ¿Has visto? Trozo podrido A veces caen, a veces no, ¿vale? O sea, no caen siempre Pero vamos, como te salen mogollón de bichos de estos Salen constantemente, no vas a tener problemas de conseguir Los trozos podridos Y lo otro que necesitas son 30 de polvo vil Que ahora os digo cómo se hace Pero bueno, te vienes aquí a la mesa esta Creación Y tiene que salir esto Cebo de gusanos Joder con el... Joder otro A ver si me dejan Cebo de gusán ¿Ya lo he creado yo? No, no lo he creado Ah, ya me estoy cerca Vale, cebo de gusanos Esto lo voy a crear Como veis, 30 de polvo vil Y 15 de podrido Lo creamos Ahora os voy a decir Cómo se consigue Perdón Cómo se consigue el polvo vil, ¿vale? El polvo vil Tenéis que venir a la superficie del mundo corrupto este O como se llame Mundo corrompido Creo que se llama Venís a la superficie Y por aquí Hay, hay ¿Veis? Hongos vil O algo así que llaman Champiñón vil Vale, entonces conseguimos los champiñones vil Perfecto Y con los champiñón vil Nos vamos a nuestra base Y en nuestra base Hay que fabricar una mesa de alquimia Que sencillamente hay que crear Una botella Y ponerla encima de cualquier mesa Yo la he puesto directamente encima de la mesa de trabajo Pero también te valdría En las mesas estas de aquí Entonces te vienes aquí Y... ¿Dónde está? No lo encuentro Ah, bueno Porque no tengo suficientes champiñones viles Claro Eso debe ser el tema A ver A ver, a ver, a ver Ah, no, aquí está Sí, polvo vil Vale Y como veis Esto se crea Con champiñón vil Un solo champiñón vil Te da Cinco polvo vil Madre mía Como tengo la garganta Por Dios Con lo cual Es muy fácil Conseguir los ingredientes Para crear El cebo de gusanos Y ahora voy a hacer una pausa Porque no estoy seguro Si se puede invocar En cualquier sitio O hay que estar En la zona de la corrupción Entonces voy a irme un momento A la wikipedia Para asegurarme Antes de De liar la parda Y vuelvo Así que hago una pausa Pequeñita Y ahora vuelvo Bueno chavales Efectivamente Solo se puede crear En el En el bioma De la corrupción ¿Vale? Así que me he venido aquí Me he creado esta arena Para lucharlo Creo que es un boss Bastante chungo Sinceramente Me aseguro Tengo las pociones Y tengo todo lo que necesito ¿Vale? El problema de este bioma Es que no paren de atacarme bichos Y todavía no he invocado a nadie Este creo que es un boss Muy complicado ¿Vale? Sobre todo porque es Muy grande Y entonces es complicado De esquivar Ya es complicado De esquivar Los gusanos Estos de mierda Pues imagínate Uno que va a ser Veinte mil veces más grande Pero bueno Vamos allá Ahí viene O sea Realmente está compuesto Por los Bichos pequeños Y cada uno Como veis Tiene vida independiente Entonces Cuando lo vayáis matando Se va a ir dividiendo ¿Habéis visto? Se va a ir dividiendo Y Hay Pues muchos bichitos De De esos Lo que más daño hace Es cuando te da con la boca ¿Vale? Acordaos de eso Si os da Con Otra parte del cuerpo Se hace daño también Pero no tanto Y la verdad es que ¡Uy! Me ha dado Me está haciendo O sea Me está Haciendo más fácil De lo que me esperaba Porque está casi todo Casi todo el rato Bajo tierra Pero la verdad es que Eso me está haciendo Un favor Uy me he equivocado Me cago en la leche Es que te encierras Es imposible esquivarlo Como veis Me da mucho Pero como no me da Con la boca casi nunca Me hace Poco daño realmente No me hace daño Pero menos Vale No lo voy a ir Bueno Además me he cargado Un poquito de él ¡Uy! ¡Uf! Bueno Es que también Como veis Me he puesto mogollón Pero mogollón De hogueras Pues ya sabéis Que las hogueras Te regeneran vida Así que Eso Acordaros de ponerlo Que es súper súper útil A mí De hecho me está regenerando Como veis Un mogollón de vida Súper rápido Madre mía Madre mía Madre mía Si no fuese por las hogueras Bueno Bueno Como ya está medio Medio de vida Estoy teniendo suerte Pero así me lo cargo rápido Si no fuese porque es A mitad de vida Bueno A menos de mitad Yo creo Suelta mogollón de cosas No sé qué me está dando Pero suelta mogollón Ya iremos viendo Qué Qué es Cada cosa A ver pues Suelta mucha plata Como se puede ver Escama de las sombras Eso de la escama de las sombras No sé qué es Pero bueno Ya lo iremos viendo Eso debe ser valioso Así que No lo perdáis Plata Cobre Escama de las sombras O sea Básicamente Parece que eso es lo que suelta Plata bronce Y escama de las sombras Parece que es lo que más suelta Y ya me he recuperado de vida Completamente Aunque hace un rato Me tenía hecho caca Pero es que las hogueras Estas Son una maravilla Y ya creo que solo me queda este Sube para acá Y te doy el toque de gracia Que yo creo que ya solo me falta Un toque Ahí está Oh yeah Vale Mineral endemoniado No sé cuántos Vale Me voy a ir a la base Para Si no voy a poder Ver tranquilamente Lo que me dan Así que Porque ahí No paran de atacarme bichos Venga A ver qué me nos ha dado Nos ha dado Escama de las sombras 55 No sé para qué sirve Ya lo veremos más adelante Brazo de zombie Este yo me imagino Que ya lo tenía Estándarte del devor de almas Eso me lo ha dado Mineral endemoniado Me ha dado Esto no sé Me lo ha dado A ver Bueno la verdad Que como tenía algunas cosas No estoy seguro Que me ha dado Pero bueno Lo que estoy seguro 100% es La escama Eso 100% seguro El estándarte Del devor de almas Y el mineral endemoniado Eso estoy seguro 100% que me lo ha dado Así que nada Ya lo tenéis chavales Un monstruo menos Que matar La verdad es que Debo admitir Que ha sido más fácil De lo que me esperaba Me pensaba que iba a ser Más complicado sinceramente Pero bueno Dicho esto Acordad de darle like Suscribiros Compartir Comentar y todas las cosas Que ya sabéis que es gratis Y aunque pase una tontería Me hacéis un grandísimo favor Y dicho esto Ahora sí que sí Un abrazo Y hasta el próximo episodio Chao Perdonar Voy a alargar un poquitín más El vídeo Porque estaba viendo Que podía hacer nuevo Y gracias a las escamas Jamás puedo Por fin Hacerme el pico de pesadilla ¿Os acordáis que no podíamos Picar el suelo De la zona corrupta Ni conseguir Aquí abajo De todo Del mundo Había por aquí Un material No me acuerdo Como se llamaba Algo carmesí Puede ser Y un material Que no podemos picar Pues yo creo Pues yo creo que ya Con el pico pesadilla Que me lo voy a crear Evidentemente Ya podremos picar Esas dos cosas Así que eso es súper Súper importante Por eso os dije Que no podría seguir A no ser que matase un boss ¿Os acordáis que lo dije En un episodio anterior? Porque lo había leído Es que estoy todo O sea Para jugar este juego La verdad es que Leerte la wikipedia De arriba abajo Porque no sabes Cómo seguir muy bien Y yo sabía Que no iba a poder Farmear ese tipo de De minerales Si no conseguía Un pico mejor Y para eso sabía Que tenía que matar Un boss Aunque no me acuerdo Cual era No me acordaba En ese momento Pero acabo de comprobar Que era el devorador De armas Con lo cual Súper importante Este boss Para poder seguir picando Y ahora sí que sí Me despido Un abrazo chavales Hasta luego